Bueno, esto es una posibilidad que el Ministerio de Educación y Cultura, después de la Ley de Urgente Consideración, ha tenido el cometido de reconocer y revalidar títulos que se han emitido en el exterior. Eso el país históricamente lo venía haciendo, pero lo hacía dentro de la Universidad de la República y muy recientemente dentro de la UTEC, pero era algo que no estaba centralizado, que el país había firmado varios convenios y varias convenciones internacionales y que a nivel de Estado no se podía tener en cuenta algunos procesos de estandarización. Entonces el Ministerio, a partir de este momento, lo hace de una manera muy sencilla, que es iniciar el trámite de manera online, en la página del Ministerio de Educación y Cultura, se puede encontrar allí, se ingresa el link, se suben todos los documentos, inclusive no estando en el país. El Uruguay está buscando fomentar que gente que quiere venir al Uruguay pueda intentar revalidar, intentar demostrar que su titulación es válida y puede ejercer en el país para que luego se establezca. Y bueno, ni que hablar los que ya están establecidos aquí, que de pronto están trabajando de tantas cosas, tantas profesiones, y de repente no utilizando sus títulos universitarios, que tanto le vienen bien al Uruguay y que además colaboran muchísimo en esta política de Estado que tenemos de que la gente pueda desarrollarse en nuestro país. Bien, entonces estos 1.500 títulos, ¿cuál es el periodo en el que se han otorgado? ¿Y en cuánto ha bajado la cantidad de meses en los que se logra ahora? Sí, nosotros hemos recibido arriba de 3.000 solicitudes, 1.500 como tú decías que han llegado a un punto final. Este sistema arrancó hace un poco más de un año y estamos llegando a las 1.500 en un máximo tiempo de un año, algunas, y otras en 3, 4 a 5 meses. Esto implica que se reduce en muchos casos a la tercera parte o a la cuarta parte. Antes había trámites que duraban 4, 5, 6 años, ahora en un año, ahora en unos meses, se pueden llevar adelante. Estamos muy contentos, está muy concentrado en algunas áreas, ni que hablar, pero trabajando muy fuertemente en distintas profesiones que están viniendo al país. ¿Y cuáles son las carreras o profesiones que llevan menos tiempo el reconocimiento? Bueno, aquí tenemos un proceso, como dice el título, reconocimiento y revalidas. El proceso de reconocimiento implica que una persona que tenga un título universitario, pero que no necesite la habilitación legal o la habilitación del ejercicio profesional. Por ejemplo, puede ser un licenciado en comunicación, puede ser un licenciado en ciencia política, un economista, un programador. Hay distintas carreras que pueden llevarse adelante. Sin embargo, aquellas que necesitan una firma o que la representación de esa persona implica una habilitación legal, como puede ser un abogado, un médico, un agrimensor, un ingeniero civil, un arquitecto, en esos casos, por nombrar algunas, en esos casos implica una revalida que lleva mucho más tiempo. Ahí tiene que dar, en algunos casos, algunas pruebas, o tiene que dar algún examen, o tiene que hacer en algunos aspectos clínicos, en algunas áreas de la medicina, tiene que ir a la Universidad de la República o a alguna de las universidades privadas que ofrezca esa carrera y completar lo que le falta para tener su formación completa en nuestro país. ¿Esto implicó que pase a la órbita de la Dirección de Educación? ¿Implicó que hubiera que reforzar algún área para poder llevar a cabo este procedimiento? Sí, tuvimos que contratar personal de cero, estuvimos en un proceso de capacitación que llevó los meses previos a este año que te decía, y que a su vez se fue perfeccionando. Y la verdad, el volumen de pedidos, de solicitudes, es mucho más amplio de lo que habíamos previsto. Para darles un ejemplo o una comparación, estas 3.000 solicitudes en un año equivalen a prácticamente 10 años anteriores de lo que el Uruguay estaba recibiendo. O sea, es un volumen excesivamente alto, pero que se ha podido trabajar con un equipo grande, estamos hablando de más de 10 personas que están trabajando todos los días, que han sido debidamente capacitadas en algunos procesos nacionales y también en contacto con agencias que se dedican a hacer esto a nivel internacional. El caso más claro y el que más ha trabajado con nosotros es la Agencia de Acreditación Italiana, Chimea, que hemos hecho un convenio y que nos ha capacitado enormemente, porque ellos están muy acostumbrados dentro de la Unión Europea a convalidar, a revalidar títulos. Por lo tanto, queríamos aprender de los que mejor lo están haciendo. ¿Y cuáles son las personas, de qué países es que se solicitan más estas revalidas? Bueno, ha ido cambiando, pero si les hago una pregunta un poco al aire, ¿cuáles son las nacionalidades que más se han presentado? La gran mayoría nos pueden responder fácilmente. Sin embargo, en el último tiempo ha aumentado muchísimo también Argentina. Entonces, tenemos Argentina, Cuba, Venezuela en ese orden y luego tenemos una enorme cantidad de nacionalidades. Pero el 80% se concentra en esas tres, en ese orden, Argentina en primer lugar y muy abocado al área de la salud. Luego tenemos a Cuba también en el área de la salud, en el área de la enfermería. Luego tenemos a Venezuela, un poco más variado. También en el área de la salud, pero también en el área de ingenierías. Tenemos bastantes venezolanos que están instalados en nuestro país, que están llevando adelante este proceso y que realmente se está acelerando. Así que esas tres nacionalidades son las que han presentado este proceso. También muchos uruguayos que están retornando al país, que hace años se habían ido y habían estudiado sus carreras en distintos lugares, como puede ser España, Estados Unidos, y ahora están presentando sus carreras aquí para ejercer su profesión.